Marcero Zuna lanzamiento de Robles a alta y pegada una bola cero extract el conteo para el oso Juan Francisco el caballo gigante está en el círculo de espera GG Motors la goma y el tubo de los dominicanos vuelve otra vez Robles lanzamiento saca un patazo profundo para el jardín de la izquierda no se movió nadie la bola gigante cuadrangular del oso Marcero Zuna desde que salió del bate la pelota una más para el conjunto de los gigantes del Cibao Selfie con la amante en tercera Selfie en el plato con todos sus compañeros tres por cero ahora ganan los gigantes cuadrangular presidente más de la segunda y más para el nuevo lanzador por los Tigres Ansel Robles 16 juegos 13 entradas 1.28 9 bases por hora 13 ponches 1.10 el whip viene a enfrentar aquí a Ozuna Peguero y Paulino son los 3 hombres que va a enfrentar aquí en la parte de arriba de la octava entrada con el juego 3 por 0 adelante Hilde trae tirándole el primero para Marcelo Ozuna que es el bateador de turno presidente un grande como tu presidente grande bien fría presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes Ozuna se ha envasado las 3 veces que ha venido a batear por base por bolas bateando aquí por cuarta vez entonces Billy él no tiene turno oficial tiene apariciones pero no tiene turno oficial porque se han envasado por base por bolas usted sabía ese tema sí señor eso sí ah muy bien ese tema el señor Fernan se ha olvidado la cuenta para Ozuna llegó pegado el picheo oye se había levantado sí jerarquía la jerarquía sí sí así es porque bueno una bola dos trae la cuenta Carlos Peguero ya está en el círculo de espera de Cielo Azul tu fórmula experta de la madura Ozuna bateando aquí ahí está Robles lanzando por los tigres el cuarto lanzador que utiliza el dirigente José Offerman afuera la segunda mala dos y dos el conteo para el oso Ozuna Ozuna de boca chica ¿verdad? sí el primer cuadrangular que dio Ozuna fue en San Francisco y fue precisamente frente a Hansel Robles el último partido que se jugaron antes de ayer strike tirándole el tercero se ponió Ozuna se tira un selfie ahora no se ponche asegure su futuro con ARS futuro ponche ferretería y maderas beato 40 años con calidad de precio y servicio nadie vende más barato como él le hizo su selfie cuando llegó Ron allá aquí él le hizo su selfie ahora también cuando lo ponchó que hace parte del béisbol está bien está bien no está pobre bengaleses punto com